muy buena gente y bienvenidos a mi canal bienvenidos a residencia gaming bienvenidos a un nuevo vídeo qué pasa cómo estáis cómo vais espero que estéis muy bien yo me encuentro estupendamente bien y en este vídeo vamos a hablar sobre Disney y es que Disney ha pensado en estos últimos días tras la elección estadounidense en dar un giro de 180 grados en sus contenidos y es que bueno ya sabéis que en los últimos años Disney nos había traído un contenido con una fuerte presencia de los walkies y estábamos viendo cómo Disney se estaba convirtiendo en un instrumento de la agenda 2030 bien pues al parecer la propia Disney ha reconocido que quiere cambiar todo este panorama y traernos otro tipo de contenido pero bueno gente ahora mismo abordaremos la noticia porque como ya os digo me he quedado perplejo al verlo y nada gente antes de empezar con el contenido espero que le deis un buen like y que os suscribáis a este canal para más contenido así por supuesto también quiero conocer vuestra opinión sobre este tema de Disney una vez que lo veamos así que nada gente antes de empezar este tema ya sabéis la intro y el anuncio de instant gaming si en videojuegos quiere ahorrar en instant gaming deberás comprar nenes tenéis el enlace de instant gaming ahí abajo por si queréis comprar vuestro videojuego más barato y apoyarme y bueno gente ahora sí estamos listos para abordar este tema y es que dat park place se ha hecho eco de esta noticia y ha publicado lo siguiente Nelson Peltz presentó a Elon Musk a Donald Trump por problema con Disney y ahora Iger se apresura a hacer que la casa del ratón sea más pro Trump vale ahora después daré mi opinión sobre esto porque esta opinión esto de intentar hacer que la casa del ratón sea más pro Trump tampoco me parece bueno pero bueno ahora lo desarrollo de él Nelson Peltz Elon Musk y Donald Trump son tres hombres muy ricos que han causado mucho revuelo en el último año por supuesto Trump sorprendió al mundo con una sorprendente victoria electoral sobre Kamala Harris para convertirse en el presidente electo de los Estados Unidos la semana pasada Musk el hombre más rico del mundo se ha convertido en un defensor de la libertad de expresión desde que adquirió Twitter transformándolo en X también se desempeñará como codirector del nuevo departamento de eficiencia gubernamental de Trump ya sabéis un departamento que además curiosamente lleva la sigla de DOGE que además creo que si mal no recuerdo era una criptomoneda que busca eliminar el gasto innecesario a nivel federal Peltz libró un tipo de batalla diferente mucho menos exitosa que las otras dos el multimillonario libró una batalla por poderes contra el directorio de la compañía Walt Disney intentando obtener un asiento y alterar el equilibrio de poder contra el veterano director ejecutivo Bob Iger y aunque Peltz finalmente fracasó en su intento de sacar a la compañía de Disney adelante sin él la victoria lograda por Musk y Trump tal vez nunca hubieran sucedido yo fui un casamentero dijo Peltz afirmando que él fue quien primero unió a Musk y a Trump no sé si Donald hubiera tenido esta victoria aplastante sin la ayuda de Elon Elon estaba en Pensilvania pensé que iba a ser grandes o algo así estuvo allí casi todo el tiempo venía a Nueva York de vez en cuando para saludar pero aparte de eso estaba estaba allí y me quito el sombrero ante él quiero decir se metió en la pelea y quería que funcionara y si Donald le da la oportunidad reducirá los costes y eso es lo que tenemos que hacer necesitamos reducir los costes ya sabéis cómo ha estado bueno y a lo que se dedican todos estos zurdos que se dedican a gastarse el dinero público en auténticas chorradas y bueno la gestión tan maravillosa del dinero de candidatos zurdos como por ejemplo Kamala Harris pues ha sido un déficit en su campaña electoral o sea es que es inútil hasta para la campaña electoral para gestionar el dinero que que barbaridad bueno Peltz dijo que reunió a los dos hombres en un desayuno en el que también estuvo presente su hijo Diesel y después de ese fatídico desayuno con Nelson Peltz tanto Elon Musk como Donald Trump trabajaron juntos para trastornar por completo el establishment político de los Estados Unidos estoy muy contento soy muy optimista dijo Peltz reflexionando sobre sus pensamientos de cara a una presidencia de Trump la alternativa era ridícula mejor no lo podría decir Peltz también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre su amarga batalla con Iger y la compañía Disney se refirió a la junta directiva de Disney como inepta y corrupta antes de reflexionar positivamente sobre el nombramiento de James Gorman como su nuevo presidente Gorman está encabezando la búsqueda del reemplazo de Iger y Peltz cree que esa fue parte de la razón por la que las acciones de Disney experimentaron recientemente un repunte tras el dominio de Trump en el colegio electoral obviamente todo lo que se pegue ahora a Trump va a subir como la espuma habéis visto Bitcoin superando los ochenta mil euros la compañía en la bolsa subiendo los precios de su acciones y obviamente Disney tampoco ha sido ajena a esto y bueno claro Disney ahora que ha ganado Trump viendo que vamos está subiendo todo la como la espuma pues obviamente como gran compañía que quiere dinero querrá subirse al carro de todo esto obviamente de alguna manera indirecta parece que Peltz pudo haber traído cambios a la compañía Disney después de todo al facilitar la reunión del dúo victorioso fuentes internas afirmaron a New York Post que Iger y los altos mandos de Disney están haciendo cambios radicales a raíz de la victoria de Trump luchando por agregar voces conservadoras pro Trump a programas como The Views ahora que Trump ha conseguido una victoria decisiva en el colegio electoral y se ha convertido en el primer candidato republicano que obtiene el voto popular en dos décadas ha quedado claro que las voces de las celebridades de Hollywood están desconectados de los deseos y necesidades del estadounidense promedio bueno Hollywood de hecho media Hollywood está huyendo del Estados Unidos en cuanto bueno en cuanto Trump llega al poder y dice yo no sé si sea verdad ojalá que lo sea que va a desclasificar los papeles de Didi y de Epstein ojalá sea verdad organizaciones de medios de comunicación tradicionales como ABC de Disney están perdiendo terreno frente a periodistas civiles y creadores de contenido que expresaron la verdadera voluntad de la mayoría de los estadounidenses en este ciclo electoral esto es importante porque aquí en España los medios de comunicación de hecho se están dedicando a demonizar a Trump todo el tiempo porque evidentemente bueno primero sus propietarios son Black Rock en su mayoría y en segundo lugar porque han visto cómo están haciendo las labores de información por ejemplo X no lo que antes era Twitter de precisamente Elon Musk está haciendo mejor labor informativa que los propios medios de comunicación tradicionales mejor que la radio mejor que la tele mejor que los periódicos mejor que todo bien esto significa que en Estados Unidos de América recientemente modelado los medios de comunicación tradicionales e incluso grandes empresas como Disney tienen que hacer cambios radicales o enfrentarse a la realidad de caer de cabeza en la oscuridad los seis presentadores del programa entre ellos dos mujeres conservadoras son todos firmemente contrarios a Trump en la semana transcurrida desde la elección presidencial ha habido diatribas diarias en el programa de entrevistas diurnos de ABC los presentadores han estado criticando al pueblo de los Estados Unidos por la elección que hicieron en la urna esta semana Bupi Goldberg la presentadora permanente del programa desde hace mucho tiempo se lanzó a la diatriba la estrella de Sister Act con un patrimonio neto de 60 millones de dólares se comparó con los estadounidenses de clase trabajadora que están preocupados por la economía el discurso fue impactante por su sordera y habló de un problema masivo que enfrentan de views y otras propiedades de Hollywood de tendencia zurda vale bueno esto es me recuerda esto de Guppy Goldberg poniéndose en el papel de un obrero vale de una persona de un ciudadano de a pie me recuerdan a esta gente que se manifiesta en España este tipo de manifestaciones tipo por la vivienda y le exigen a los poderes públicos cuando precisamente los suyos son los que están en el poder público no es una especie de de cosas sin sentido pero bueno bien si como parecen indicar los resultados electorales la mayoría de los estadounidenses se oponen a la opinión de the view entonces algo tendrá que ceder según the new york post la presentadora de abc new groups debra o'connell y su jefe almin karamehmedovic joder vaya nombre han estado manteniendo intensas reuniones con varios productores ejecutivos y líderes editoriales the view enfrenta presiones de los altos mandos dijo la fuente del post los espectadores pueden esperar algunos cambios importantes incluido la incorporación de nuevos panelistas que puedan aportar una perspectiva trumpista no a favor de trump la fuente añadió todos en the view apoyaron a kamala harris perdieron están fuera de contacto con estados unidos para un programa sobre diferentes perspectivas de view no parece tener ninguna cuando se trata de trump los jefes de abc no quieren alienar al grupo demográfico pro trump bueno mi visión aquí sobre el programa este en cuestión aquí si lleva razón vale porque porque le falta gente que hable positivamente de trump no porque estamos viendo gente que habla a favor de kamala harris y gente conservadora pero son anti trump entonces para que haya digamos más diversidad de opinión y se llegue a un debate real sí que es necesario que añadan a alguien que sea pro trump no para que haya un poco de variedad pero aquí parece que no la hay bueno y en cuanto al contenido como veis en este en esta segunda noticia que ha publicado precisamente that park place dice que la compañía walt disney lucha por adaptarse después de las elecciones pero no encuentra conservadores en la empresa bueno aquí sí que voy a dar yo mi opinión desde una perspectiva del contenido y bueno teniendo en cuenta que la inútil esta de la reichel segler ha tenido que pedir perdón por hablar sobre trump de la manera que habló porque bueno si habéis estado un poco viendo las noticias y tal o habéis o habéis encontrado con que reichel segler dijo que los votantes de donald trump se merecen todo el sufrimiento y más una cosa así más o menos dijo pues ahora claro obviamente disney estáis viendo que quiere decantarse y unirse a este lado de trump en mi visión sobre el tema a ver en cuanto a los debates políticos y tal si meted a gente por supuesto que sea partidaria de trump en cuanto al contenido audiovisual tipo películas serie bueno lo que es marvel y todo este tipo de plata bueno todo este tipo de superhéroes vale y todo el contenido que tiene disney qué opino yo bueno yo opino que primero el activismo zurdo vale todo esto del wokismo dentro de la afición y todo esto fuera activismo vale eso por un lado lo primero que yo haría y en segundo lugar eliminar también por supuesto eliminar a toda esa gente inútil que esté dentro de disney que ha hecho auténtica porquería dentro de la compañía por supuesto en su lugar meter a gente que realmente tenga talento dentro de la empresa los mejores guionistas los mejores que os digo yo los mejores diseñadores todo lo mejor porque disney siempre ha sido un sello de calidad un sello de entretenimiento un sello de magia las maravillosas películas yo he crecido con las películas de dibujos animados de disney todas las que había eran todas maravillosas y transmitían magia es que era todo mágico entonces yo lo que quiero es que vuelva esa magia evidentemente siendo ya una persona con una edad no voy a sentir esa magia pero bueno pueden sentirla los niños y bueno yo puedo sentir magia aunque no sea ese mismo nivel que cuando era chico pero bueno también esa magia y luego meter activistas pro trump no lo que he dicho disney tiene que ser entretenimiento magia y calidad vale así que yo abogaría por eso y por meter por investigar más en tecnología para crear mejores obras audiovisuales y ese tipo de cosas sería algo puramente como decirlo tecnócrata no algo más tecnócrata pero bueno gente lo dicho que opináis hay que meter a gente pro trump en la obra audiovisuales hay que meter más boquismo hay que eliminar el politiqueo dentro de disney no sé qué opináis comentarme aquí en la cajita de comentarios y nada gente espero que haya gustado este vídeo que le deis un pedazo de like y que os suscriba este canal para más contenido así nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo hasta luego gente hasta luego